Bueno, nosotros muchas veces, aparte de pelear con la patronal, también tenemos que pelear con algunos inoperantes que van y se sientan y que tienen la clara visión de ser interlocutores, gestores del gobierno y no representantes de los trabajadores. Entonces, muchas veces nos toca pelear con los dos ámbitos y siempre lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer porque sabemos que el 30% para los trabajadores en realidad no es un 30, es mucho menos y que además en la situación que hoy estamos viviendo, claramente los trabajadores tienen que recibir lo que necesitan y luego lo que les proponen con salarios a las bajas. Creo que cada uno que toma definiciones o decisiones más personales e intereses que van por detrás empresariales y no tienen nada que ver con la realidad pública del trabajador público y que siempre que uno tiene la vocación de representar a los trabajadores tiene que pedir lo que el trabajador necesite y no lo que te mandan a pedir. Entonces, esa es la diferencia de estos dirigentes de la CGT, más precisamente este señor de APSA, que se sienta y firma cualquier cosa y no es la primera vez que lo hace.